Hola, vamos a una clase de polinomios y empecemos con la suma. Ok, pues en un polinomio, poli que es mucho, y nomios que son expresiones matemáticas, variables y constantes. Una constante es un número que no cambia su valor y una variable es aquella que puede cambiar y que se representa con una letra como x, y, z, etc. Para esta suma de polinomios, aquí vamos a ir resolviendo esta suma, y para ello vamos a copiar, vamos a copiar y pegar. Y ahora vamos a organizar las x que queden juntas, las y que queden juntas y los números que queden juntos. Voy a tomar esta letra x y la voy a escribir o a colocar junto a otra x. Buscamos una x, aquí hay una x, la voy a tomar junto o con todo y su signo. El signo va antes, entonces la voy a acomodar por aquí. Y aquí veo que me equivoqué con un signo. Muy bien, seguimos, entonces estoy acomodando las x que queden juntas con todo y su signo. El signo va antes. Vamos a acomodar por aquí. Muy bien, muy bien, aquí hay una x, vamos a escribir, que queden juntas, todas las x juntas. Y ahora voy por las y. Vamos a mover las y. Una y, la vamos a acomodar con esta otra y. Vamos a hacer otra y. Aquí hay otra y aquí hay otra más. Las vamos a poner por aquí que queden juntas. Aquí hay un número, vamos a ponerlo junto a otros números. Muy bien. Lo que hacemos entonces es que las x queden juntas. que las x queden juntas, revisando, tengamos que estén todas juntas, muy bien, muy bien, y que los números también queden juntos. Perfecto, ya está. Me quito algunos espacios para que sea un poquito más comprimida. Y también por aquí tenemos un número. Entonces, este número que está del lado derecho de la igualdad, lo vamos a meter también. Y si tiene signo positivo, cuando no aparece el signo, es positivo. Lo vamos a poner negativo. Muy bien. Vamos a ver que todo esté bien. Entonces, aquí está 2x, luego menos x, aquí está. Después, por aquí hay un menos 6x, perfecto. Y menos 3x, muy bien. Las y, aquí está 4y, muy bien. Aquí está, muy bien, muy bien, muy bien. Luego, los números. Tenemos por aquí un número, muy bien. Y aquí hay un número, perfecto, quedó acá. Luego tenemos un 6, muy bien. El 142, que es positivo, entra a la igualdad y cambia su signo a negativo. Y esto sería ahora igual a C. Perfecto, ya está. Pueden quedar todos los números afuera o todos los números adentro, pero recuerden, al pasarlos del otro lado de la igualdad, cambian su signo. Bien. Entonces, lo primero que hicimos fue poner las literales x juntas, las literales y juntas y las literales número juntas. Los números juntos, las x juntas y las y juntas. Perfecto. Ahora, únicamente voy a tomar dos elementos de izquierda a derecha. Y estos dos elementos de izquierda a derecha los voy a operar. Tengo dos del equipo positivo y uno del equipo negativo. Dos del equipo positivo, uno del equipo negativo. ¿Quiénes van a ganar los dos del equipo positivo o el uno del equipo negativo? Pues va a ganar donde hay mayor número. Va a ganar el equipo que tiene mayor número de integrantes. Dos menos uno, pues me daría uno x. Puedo escribir uno x o únicamente x. Vamos ahora a traer todo lo demás. Copiamos y lo pegamos. Ok. Bueno, entonces, pues así vamos. Teníamos esta y quedó así. Observen, 2x menos x nos dio 1x o únicamente x. Lo siguiente sería operar, reducir o juntar o integrar o reducir 1x más 7x. 1x más 7x me va a ganar 8x. Perfecto. Voy a volverlo a escribir. Lo hacemos despacio. No cometemos errores. Ahora tenemos 8x menos 6x. 8x de un lado, 6x del otro. 8x de un lado, 6x del otro. 6x, 8x, 6x, 8x. Entonces, ¿qué equipo va a ganar? El de los 8x que es positivo o el de los 6x que es negativo. Va a ganar el equipo donde hay mayor número. Va a ganar el equipo de los positivos. Y gana porque tiene 2 integrantes más que el otro equipo. Entonces, son 8x del equipo positivo, 6x del equipo negativo. Va a ganar el equipo positivo. Hay una diferencia entre estos 2 equipos de 2. Y ganó el equipo positivo por esa diferencia o por ese mayor número de elementos que tenía. Bien, bueno, pues vamos copiando, pegando aquí abajo. Y ahora, pues tenemos este nuevo binomio a resolver, a reducir, a integrar. Entonces, 2x más 3x. 2x más 3x son del mismo equipo positivo. 2 y 3 me da 5. 2 del equipo positivo, 3 del equipo positivo. Los juntamos en el mismo equipo positivo y nos da 5x. Muy bien. Vamos a copiar y escribirlo nuevamente abajo. Y ahora tenemos 5x menos 4y. ¡Ah! Ya son de diferente equipo. Ya son con diferente apellido. Ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces, x ya llegó a su mínima expresión. X ya no se puede juntar con otra x. Ya no hay más x. Perfecto. Ahora seguimos con las y. Vamos ahora con las y. 4 menos 4y menos 6y. Menos 4y menos 6y. Todas son del mismo equipo negativo. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. Perfecto. Entonces, son del mismo equipo 4 y 6. Se juntan en el mismo equipo positivo y nos va a dar 10. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ahora tenemos menos 10 menos 5. Menos 10 menos 5. Son 10 del equipo negativo. 5 del equipo negativo. En total nos dan 15 en ese equipo negativo. Bien. 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 Ahora tenemos 15 del equipo negativo y 2 del equipo positivo. 15 contra 2. 15 del equipo negativo va a ganar el equipo negativo. 2 del equipo positivo ganan por una diferencia de 13. ¿Sí? Por una diferencia de 13 ganaron. Ok. Vamos a copiar. Lo vamos a pegar por aquí abajo. Muy bien. Muy bien. ¿No? Separamos aquí. Ok. Hasta aquí vamos. Hasta aquí vamos. ¿Sí? Ahora tenemos menos 13. 13 menos 13Y menos 7Y. 13Y, 7Y son del equipo negativo. 13 y 7 son del equipo negativo. Entonces nos va a dar 20 en este equipo negativo. ¿Sí? Perfecto. Ya terminamos con las Ys. Ahora vamos a seguir con los números. Aquí vamos y lo vamos a pegar por aquí abajo. Seguimos con los números. Ahora tenemos 8 del equipo positivo y 2 del equipo negativo. 8 del equipo positivo, 2 del equipo negativo. Pues va a ganar el equipo positivo por 6 de diferencia. Muy bien. Ahora tenemos 6. 6 del equipo positivo y nuevamente 6 del mismo equipo positivo. 6 del equipo positivo, 6, otro 6 del equipo positivo. 6 y 6. Entonces nos dan 12 del equipo positivo. 6 del equipo positivo, 6, otro 6. Lo vamos a pegar por aquí abajo. Y ahora tenemos 12 del equipo positivo y 142 del equipo negativo. Entonces, ¿qué va a ganar? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que va a ganar el equipo negativo por 130. Y lo vamos a resaltar. Tenemos 12 del equipo positivo y 142 del equipo negativo. Va a ganar el equipo negativo. No hay duda. Son 142 contra 12 del equipo positivo. Va a ganar el equipo negativo. ¿Por cuánto es de diferencia? Por 130. 130 y ya tenemos aquí nuestra ecuación de 5x menos 20y menos 130 igual a 0. Vamos a otro ejercicio más. Y por aquí tenemos otro ejercicio. Aquí está. Aquí está otro ejercicio. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Aquí está. Lo vamos a seleccionar. Lo vamos a volver a escribir abajo. Y lo primero que tenemos que hacer es acomodar todas las literales. Entonces, vemos cuál es la más, el exponente más grande. Observemos que el exponente más grande es este 2. Entonces, va el primero. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a mover y a juntar los cuadráticos. Vamos a poner al principio a los cuadráticos. Bien. Busquemos otro cuadrático. Está por aquí. Con todo y su signo. El signo va antes. Vamos a acomodar. Y buscamos otro cuadrático con todo y su signo. Muy importante. Con todo y su signo. Y los vamos a acomodar todos los cuadráticos juntos. Perfecto. Ya están los cuadráticos. Ahora siguen las X y Y. Entonces, me conviene mover este número por aquí al último. Por acá lo vamos a poner. Y este, por ejemplo, me conviene juntarlo. Ese menos 4X y Y. Juntarlo con los X y Y. Todos los X y Y juntos. Todos los números juntos. Todas las X al cuadrado juntas. Voy acomodando. Y si ya no era necesario moverlo, ya quedaron. Ya quedaron. Tal vez le quito algunos espacios. Para que quede un poquito más comprimido. Y así me quedaría. ¿Están de acuerdo? Todos los cuadráticos juntos. Luego los X y Y. Y luego los números. Perfecto. Ya quedó. Entonces, lo voy a copiar. Lo voy a volver a escribir. Perfecto. Ya está. Y empiezo solamente con dos términos de izquierda a derecha. Tres X al cuadrado más dos X son del mismo equipo positivo. Dos y tres me da cinco X al cuadrado. Muy bien. A copiarlo. Copiamos y lo pegamos abajo. Lo escribimos abajo. Ahora tenemos cinco X al cuadrado menos cuatro X al cuadrado. Van a ganar el equipo positivo porque son cinco. Y va a ganar por una diferencia de uno. Uno X al cuadrado. Si quieres lo pones. Si quieres no lo pones. Seguro. Copiamos y pegamos. Ahora tenemos uno X al cuadrado. Y siete X al cuadrado. Pues nos va a dar un ocho X al cuadrado. Lo copiamos y lo pegamos aquí abajo. Y ahora tenemos un ocho X al cuadrado. Y ya. Ya no hay más X al cuadrado. Entonces vamos a seguir ahora con dos XY y menos cuatro XY. Pues va a ganar el equipo. Aquí observen que el equipo de los negativos son cuatro. Y el equipo de los positivos, pues son dos. Entonces va a ganar el equipo de los negativos. Va a ganar el equipo de los negativos por dos. Escribe aquí menos dos. Entonces observen que ganó el equipo de los negativos porque son cuatro. Y el equipo de los positivos eran dos. Entonces gano el equipo de los negativos por dos. ¿Ok? Vamos a copiar y pegar. O volver a recibir abajo. Muy bien. Y continuemos. Ahora tenemos menos dos X y más cinco XY. Menos dos X y más cinco X y más. Va a ganar el equipo de los positivos. Son cinco. Y del otro lado son dos. ¿Qué equipo va a ganar? Pues el equipo que tiene mayor número. Cinco es positivo. Gana el equipo de los positivos por una diferencia de tres. Vimos adelante. Lo pegamos. Lo pegamos. Y ahora. Aquí. ¿Qué error cometí? ¿Qué error cometí? ¿Dónde está? Ocho X. Se me perdió un. Ocho cinco tres. Ok. Ganó el equipo de los positivos. Perdón. No le puse su signo positivo. Ahora sí. Ahí está. Ya está. Entonces eran dos del equipo negativo. Cinco del equipo positivo. Gana el equipo positivo. Con una diferencia de tres. Perfecto. Ahora. Tengo tres positivos y tengo tres negativos. Tres positivos, tres negativos. Se eliminan. Hasta ahí vamos. Se eliminó la X y la Y. Porque había tres positivos y tres negativos. Ahora vamos con los números. Tengo nueve y ocho. Nueve negativo, ocho positivo. Va a ganar el equipo de los negativos. Porque tiene, porque es mayor cantidad. Y va a ganar por uno. ¿Están de acuerdo? Tengo nueve negativos, ocho positivo. Ganar el equipo de los negativos. Bien. Copiamos. Vamos aquí abajo. Y ahora tenemos uno negativo y siete negativos. Todos son negativos. Son del mismo equipo. Y nos va a dar ocho. ¿Ok? Lo pegamos. Lo pegamos aquí abajo. Y finalmente tenemos un ocho y un cinco. Un ocho y un cinco. Entonces. Aquí van a ganar el equipo de los negativos. Por una diferencia de tres. Y terminamos. Y terminamos. Ocho X al cuadrado menos tres. Bueno. Bueno. Pues vamos avanzando. Y ahora vamos a este producto. Aquí tenemos un producto a resolver. ¿Ok? Vamos a resolver este producto. Y entonces. Ah, no. Es una suma. Perdón. Es una suma. Es una suma. Y para ello. Vamos a la página de abajo. Para visualizar. Vamos a esta suma. Aquí está. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es irlo acomodando. Observen que tengo. 7X a la cuatro. Más. 4X al cuadrado. Más 7X más dos. Y hay que sumarlo con. 6X al cubo. Más 8X. Más tres. Bueno. Pues voy a acomodar. Toda esta cantidad. Toda este polinomio. Aquí abajo. Y observen que habría algunos huecos. Para poderlo ir sumando. El 7X a la cuatro. Como no hay con quien sumarse. Simplemente lo bajo. El 6X a la tres. Como no hay con quien sumarse. Simplemente lo bajo. El 4X al cuadrado. Como no hay con quien sumarse. Simplemente lo bajo. Los que sí voy a poder sumar. Es el 7X con el 8X. 7 y 8 me va a dar 15. 2 con 3 me va a dar 5. Y ya terminamos. ¿Sí? 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 Bueno. Pues vamos avanzando. Obsérvenlo. El 7X se bajó. El 7X se bajó. El 6X. El 7X a la cuatro se bajó. El 6X a la tres se bajó. El 4X a la dos se bajó. El 7X se sumó con el 8X y nos dio 15X. El 2 con el 3 nos dio 5. Ya está esa suma de polinomios. Ahora tenemos una resta de polinomios. Aquí la tenemos. 2X al cubo más 5X menos 3. Y hay que sumarlo con 2X al cubo menos 3X al cuadrado más 4X. La acomodamos aquí abajo, pero hay que cambiarle el signo porque es una resta. Observen que está. Primeramente está positivo más 2X al cubo y la voy a escribir aquí abajo menos 2X al cubo. Menos 3X al cuadrado. La voy a escribir más 3X al cuadrado. Más 4X lo voy a escribir menos 4X. Acomodo, abro huecos para que sean idénticas las que pueda sumar o restar en este caso. 2X al cubo y menos 2X al cubo se eliminan, desaparece. 3X al cuadrado, como no hay con quien sumarse, nos queda 3X al cuadrado. 5X y 4X son de equipos diferentes. Uno es del equipo positivo, del equipo negativo. Entonces va a ganar el equipo positivo por 1 de diferencia. 5 del equipo positivo, 4 del equipo negativo, gana el equipo de los positivos por 1. Y el menos 3 lo bajamos. Terminamos esta resta de polinomios. Seguimos avanzando y ahora tenemos una multiplicación de polinomios. Es 2X al cuadrado menos 3 por 2X al cubo menos 3X al cuadrado más 4X. Y lo podemos poner, siempre conviene en una multiplicación, la cantidad más pequeña, escribirla abajo, para empezar a multiplicar. El menos 3 va a multiplicar al 4X. Menos 3 va a multiplicar al menos 3X al cuadrado. El menos 3 va a multiplicar al 2X al cuadrado. Cada uno de estos términos va a multiplicar a cada uno de estos otros términos. En cada línea los términos se van a multiplicar todos, con todos. Pues empecemos. Menos 3 por 4X. Primero los signos. Menos por más me va a dar menos. Signos diferentes me da negativo. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Signos diferentes me da negativo. Signos iguales me da positivo. Más por más, menos por menos, me da positivo. ¿Ok? Entonces, ya multiplicamos menos 3 por 4X y me dio menos 3X al cuadrado. Menos por más, menos. Es por 4, 12. Y la X, pues se baja. ¿Sí? Menos 3 por 4X me da menos 12X. Seguimos con el menos 3 que ahora va a multiplicar a menos 3X al cuadrado. Primero los signos. Menos por menos me va a dar más. ¿Ok? Menos por menos me va a dar más. Menos por menos me da más. 3 por 3, 3 por 3, me da 9. Y el X al cuadrado lo bajamos. Vamos con el menos 3. 3X por 2X al cubo. Menos por más me da menos. Menos 3 por 2, me da 6. Y el X al cubo lo bajamos. Vamos rapidito. Menos 3 por 4X, menos 12X. Menos 3 por menos 3X al cuadrado, más 9X al cuadrado. Menos 3 por 2X al cubo, menos 6X al cubo. Ok. Ahora seguimos con 2X al cuadrado. 2X al cuadrado por 4X, los signos. Más por más me va a dar más. 2 por 4, 8. X al cuadrado por X a la 1, X a la 3. Suman los exponentes. En la multiplicación se suman los exponentes. X a la 2 por X a la 1, me da X a la 3. 2X al cuadrado por 4X, me va a dar 8X al cubo. Seguimos. 2X al cuadrado por menos 3X al cuadrado. Primero, signos. Más por menos, menos. 3 por 2, 6X al cuadrado por X al cuadrado, X a la 4. Seguimos. Seguimos. Más por más, me va a dar más. 2 por 2, me da 4. X al cuadrado por X al cuadrado por X a la 3. Menos 6X al cubo y más 8X al cubo, suman y me daría 2X al cubo. Tenemos, menos 6X al cubo, más 6X al cubo, tengo 6 y tengo 8. 8 del equipo positivo, 6 del equipo negativo. Gana el equipo positivo porque tiene 2 de diferencia con el otro equipo. Ahí tenemos, 2X al cubo y 9X al cuadrado, lo bajamos porque no hay con quien sumarlo. Y menos 12X lo bajamos porque no hay con quien sumarlo. Y ahora vamos con una división de polinomios. Y aquí la tenemos. La tenemos. Para ello, pues vamos a hacerla muy despacito. Muy despacito. Pero, híjoles, me gustaría primero hacer otra multiplicación. Este, vamos a tomar, pues este mismo. Vamos a tomar este mismo. Vamos a escribirlo aquí abajo. Y vamos a tomar algo diferente. Vamos a tomar esto. Lo copiamos y vamos a pegarlo por aquí abajo. Pero le vamos a poner una X. ¿Te parece? Y vamos a practicar ahora con este otro. Vamos a practicar. Perfecto. Voy a poner aquí una rayita. Y empecemos. Entonces es. Menos 3X al... Menos 3X por 4X. Número. Signos. Menos por más, menos. 3X por 4X. 3X por 4X. 12X por 4X. X por 4X. X al cuadrado. ¿Ok? Entonces así quedaría. Menos por más, menos. 3X por 4X. 3X por 4X. 3X por 4X. 12X por 4X. 3X al cuadrado. Me va a dar X al cuadrado. X al cuadrado. Bien. Sigamos. Ahora es. Menos por más. Me va a dar menos. X por X al cubo. Ah, primero el número. Primero el número. 3X por 2 es 6. X al a 1 por X al a 3. Me va a dar X al a 4. Bien. Así quedó entonces. Ahí está. Seguimos. 2X al a 4 por 4X. Menos los signos. Más por más. Me va a dar menos. Menos. Lo pongo. Menos. 8. 8X elevada a la 3. Veamos. 2X al cuadrado por X a la 4. Más. Más. Por más. Me va a dar más. Más. Por más. Me va a dar más. ¿Qué pasó aquí? 2. Por 4. 8. X a la 2. Por X a la 1. X a la 3. Perfecto. Muy bien. Vamos muy bien. Observen que la clave es hacerlo despacio. Ahora. Más. Por menos. Me va a dar menos. 2 por 3. Me va a dar un 6. X a la 2. Por X a la 2. Me va a dar una X a la 4. Muy bien. Ahí vamos. Perfecto. Ahora. Seguimos. Ya terminó. Ah, no, no, no. Sí seguimos. Ahora. 2X a la 2. La vamos a multiplicar. Por 2X al cubo. Más. Por más. Me va a dar un más. Luego. 2. Por 2. Me va a dar un 4. X a la 2. Por X a la 3. Me va a dar X a la 5. X elevada a la 5. Muy bien. Así es como quedó hasta aquí. Y. Pues ahora. Hay que. Hacer la suma. Vamos a poner por aquí una línea. Para hacer la suma. Vamos a bajar. Algunas cantidades. Que no hay con quien sumarse. Como este. 4X a la 5. Y lo vamos a poner por aquí abajo. Y le podemos quitar esa rayita. Luego tenemos un 6X a la 4. Y otro 6X a la 4. Mismo equipo. Mismo equipo. Se juntan todos los de ese equipo. Los 6 del equipo negativo. Con los otros 6 del equipo negativo. Y nos da 12 del equipo negativo. ¿Sí? Y ahora tenemos. 8 del equipo positivo. Y 1 del equipo positivo. Aquí observen. Observen aquí. Es X a la 3. X a la 3. Pues el equipo va a ser el positivo. Estarán de acuerdo. La X va a ser X a la 3. Ahora. Pues nada más los números. 1 y 8 me va a dar 9. ¿Ok? Y luego tenemos un menos. 12X al cuadrado. Porque no hay con quien sumarse. ¿Sí? Y ya terminamos esta otra multiplicación. ¿Sí? Vamos a la división. Bueno. Pues aquí tenemos una división muy interesante. Muy interesante. Y vamos a borrar todo esto. Que está aquí arriba. Y vamos a borrar esto que está aquí abajo. Y empecemos. Muy bien. Tenemos que multiplicar el 2X al cuadrado por un número. Para que nos dé 4X a la 5. ¿Cuánto tengo que multiplicar el 2 por un número aquí? Ah. Pues va a ser un 2. 2 por 2 me va a dar un cuadro. Perfecto. Una vez lo ponemos. Muy bien. Ahora. Tengo que multiplicar algo por X al cuadrado. Para que me dé X a la 5. O bien. Vamos a dividir. X a la 5. Entre X a la 2. Si en la multiplicación se suman. En la división se restan. Nos daría. X a la 3. X a la 3. X a la 3. Vean. X a la 5. 5 menos 2. 3. X a la 3. Por X a la 2. Me va a dar X a la 5. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Para que se eliminen. Para eliminar 4X a la 5. ¿Sí? Es un número que multiplicado. Por 2X al cuadrado. Me dé. 4X a la 5. Y este número fue. 2X al cubo. Entonces. 4. Entre. 2. A 2. X a la 5. Entre X a la 2. 5 menos 2. X a la 3. ¿No? Y aquí. Le voy a cambiar de signo. Porque. Pues necesito que se eliminen. Más. Por más. Me daría más. Pero le pongo un menos. Para que se elimine. ¿Ok? Y seguimos multiplicando. Y ahora. Más. Por menos. Daría menos. Pero le voy a poner más. Porque necesito. Eliminar algunas cosas. Algo. Necesito eliminar. Y luego. X a la 3. Por. Me daría. La X a la 3. Entonces. Vamos. Despacio. 2. Por 3. Me va a dar un 6. 6. X. A la. 3. Perfecto. Vean. 2. 2X al cubo. Por 2X al cuadrado. Me da. 4X a la 5. 2X a la 3. Por 3. Me da. 6X a la 3. Observen que lo estoy escribiendo abajo de X a la 3. Abajo de X a la 5. Y el signo se cambió. Más. Por más. Le puse menos. Más. Por menos. Le puse más. ¿Por qué necesito eliminar cosas? Vamos a poner aquí una línea. Ahora hacemos sumas y restas. Pero vámonos hacia abajo. Para. Para irlo haciendo. A ver. Aquí. Esta parte no la necesitamos ahorita. Y ahí vamos. Despacito. Hasta ahí vamos. Muy bien. Este primer término se elimina. Este término hay que bajarlo. Vimos aquí. Como no hay. Borro esa rayita. Muy bien. La borramos. Ok. El menos 6X a la 4. Lo bajamos. Porque no hay con quien sumarse. y esta parte sí la vamos a sumar. 2X al cubo con 6X al cubo me va a dar 8X al cubo más 8X elevada a la 3. Muy bien. Muy bien. Y ahora tenemos que eliminar el menos 6X a la 4. 3X al cubo. 6. Entre 2. Me daría un 3. 3, x a la 4 entre x a la 2 se restan los exponentes y me da x a la 2, x a la 4, 4 menos 2, en la división se restan los exponentes, ahora el signo, aquí tiene que ser un menos para que menos por más me dé menos pero le voy a poner por acá el cambio de signo que va a ser un más vamos a esta rayita muy bien, y vamos a darle por aquí ok, así va, entonces 3 por 2, 6 x al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4 muy bien seguimos menos por menos, más, pero le cambio de signo y le pongo menos porque necesito eliminar cosas 3 por 3 9x cuadrada muy bien seguimos pero antes hay que poner por aquí una rayita para ir eliminando y bajando cosas bueno, vamos aquí espacio entonces elimina el 6 a la 4 y por aquí dejen subirlo un poquito operación por aquí tenemos 8x al cubo ah aquí es importante que este menos 9x al cuadrado va por acá va con el 9x al cuadrado que también se va a eliminar excelente y bajamos este x al cubo y lo vamos a poner aquí abajo excelente y por acá vamos a poner menos 12x muy bien y este pues lo tenemos que ay, ay, ay moviste tanto sin querer moví mouse bien bien, entonces aquí vamos vamos despacito observando todo lo que estamos haciendo que no se nos pierda nada en pantalla y bueno queremos eliminar el 8x al cubo vamos a dividir 8x al cubo con 2x al cuadrado primero los números 8 entre 2 me va a dar a 4 x al cubo entre x al cuadrado se restan los exponentes 3 menos 2 nos va a dar x x a la 1 muy bien y ahora el signo más por más para que mide más entonces por aquí le vamos a poner un más muy bien vamos terminando y ahora 4 por 2 va a ser un 8 y recuerden que debemos de cambiarle el signo primero el signo más por más me va a dar más pero le pongo un menos luego 4 4 por 2 8 x por x al cuadrado x al cubo muy bien y 4 por 3 me da 12 pero claro 5 más por menos me va a dar menos pero le voy a poner un más y 4 por 3 12 x y ya me quedaría 0 se elimina todo y termina ok bueno aquí vimos algunos ejercicios de sumas restas multiplicación y división para mañana podemos subir otra clase igual suma resta multiplicación y división gracias cuídate mucho que estés bien hasta el 20 amén amén Gracias.